Hablemos de las actualizaciones de varios productos, entre ellos Civil 3D, Revit 2024 y Desktop Connector. El tema es publicar superficies y vamos a visualizar a detalle las versiones que estamos utilizando. La versión de Civil 3D es la 20-24.0.1. La versión de Revit es la 24.1.0.66 y la del conector 16.4.0.2062. Vamos a iniciar en Civil 3D la creación de un archivo nuevo a través del template métrico NCS o National Cat Standard. Vamos a generarlo y voy a salvar este archivo. Voy a colocarle como nombre, haciendo referencia a las actualizaciones, guardamos el archivo. Ahora, la superficie que voy a generar va a ser a través de nube de puntos. Así de que vamos a insertar o a enlazar una nube de puntos que tengo aquí de este lado un archivo RCS. Me traigo este elemento y vamos a traerlo o llevarlo directamente hacia Civil 3D. Esta nube de puntos contiene árboles. Se puede hacer el filtro utilizando Map. Dentro de Map voy a encender nuestro apartado para tener disponibles los datos dentro del desktop. Vamos a traernos los datos de la nube de puntos desde el dibujo. Tengo estas entidades, aceptamos. Una vez que ya generó la capa, vamos a hacer un filtro. Vamos a aplicar un filtro a estas nube de puntos que me traiga únicamente los datos del terreno. Aplicamos el filtro. Listo. Ahora, con estos datos ya dentro de Civil, para que ustedes tengan mayor visibilidad, voy a cambiarle la apariencia en los colores de fondo. Voy a colocar un color blanco. Aquí ustedes observan estas nube de puntos. Hizo la limpieza. Seleccionamos cualquier entidad, menú de puntos, vamos a generar nuestra superficie. La superficie va a ser definida como Existing Ground RCS. Aprovecho y le cambiamos la visibilidad, los triángulos y las curvas de nivel. Siguiente, no va a ser ninguna limpieza adicional, ningún filtro adicional. Y generamos la superficie. Esperemos a que procese la información. Cuando termine, voy a enviar un mensaje, un tooltip en la parte inferior derecha. Voy a cerrar este mensaje. Aquí ya terminó. Dentro de la zona, de hecho la ventana ya estaba disponible en la superficie. Ustedes aquí la observan. Si seleccionamos nuestro elemento, vamos a visualizarlo desde otro punto de vista. Aquí está la superficie generada a partir de esa nube de puntos. Esa superficie vamos a publicarla. Voy a guardar el archivo. Me voy hacia Collaborate. Dentro de Collaborate, Publish Surface. Localizamos un sitio dentro de nuestra base de datos. Vamos a colocarle de este lado Existing Ground RCS. Aceptamos con Save y OK. Publicamos la superficie. Una vez que está publicada, nos cambiamos hacia Revit. Dentro de Revit voy a generar un archivo nuevo. Utilizando una plantilla métrica. Dentro de Site, me voy a ubicar en Site, Temas Topográficos. Pero de este lado, aquí tenemos el tema topográfico, Insert, Link, Topography. Voy a leer el archivo RCS. Ustedes tienen, de este lado tienen varias texturas. Voy a utilizar un genérico. Y vamos a ligar nuestro proyecto. Esperemos a que Revit envíe o visualice la superficie de Civil. Es muy probable que me envíe un mensaje relacionado al sistema de coordenadas. Ya que no le asigné o no compartí el sistema de coordenadas dentro de Revit. Estoy dejando correr el video para analizar o visualizar cualquier mensaje adicional dentro de este flujo o dentro de este proceso. No estoy pausando el video y voy a dejarlo correr. Esperemos esa lectura. Estamos con la actualización de tres productos. Observen aquí el mensaje. Y efectivamente, el mensaje va relacionado con el sistema de coordenadas. Cerramos nuestro panorama. Ok. Aquí envío un dato que ligeramente puede causar inexactitudes por el tema de las coordenadas. Vamos a cambiarnos a una vista tridimensional dentro de esta área. Ustedes observan la superficie. Revit le colocó un estrato a la superficie. Voy a cambiarle a un tema de sombreados. Aquí observan este espacio. Este espacio lo pueden controlar con los parámetros de Revit dentro de Topo Surface. De esta manera, estamos observando la creación o el flujo de trabajo entre Civil 3D, Revit y Desktop Connector. Gracias. Soy Simón Noyola y nos vemos en la próxima.